La prensa inglesa asegura que la etapa de Cristiano Ronaldo ha llegado a su fin en el Manchester United, ya que para ellos no volverá a jugar con los Diablos Rojos. Todo esto después de su salida del campo rumbo al vestuario cuando el partido seguía en juego contra el Tottenham. Los nuevos detalles de este suceso confirman que Cristiano se negó a entrar al cambio en los minutos finales. El mismo Ten Hag lo confirmó. Con todos los detalles aclarados, este pasado jueves se hizo oficial el castigo para Ronaldo. Se ha quedado fuera de la convocatoria para el viaje de la Premier League de mañana ante el Chelsea. Ayer se vio obligado a entrenar solo y no podrá reincorporarse a la plantilla del primer equipo hasta después del próximo partido. También Cristiano enfrenta una asombrosa multa de 720.000 libras esterlinas, es decir dos semanas de salario para CR7 por desafiar a su entrenador. La jornada de entrenamiento para Cristiano fue tensa, que después de conocer la decisión de su entrenador, respaldado por el United, salía con cara de pocos amigos de Carrickstone. Horas después de estas imágenes, Cristiano lanzaba un comunicado desde sus redes sociales. Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Esto no ha cambiado, no he cambiado, soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite. Y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones. Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso más adelante siempre he tratado de dar el ejemplo, yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces el calor del momento saca lo mejor de nosotros. En este momento siento que debo seguir trabajando duro en Carrickstone, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es Manchester United y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo. Pero a pesar del comunicado de Cristiano asegurando que espera volver, los medios ingleses van más allá y aseguran que Ten Hag se hartó de Cristiano y es muy probable que Ronaldo no vuelva a jugar con el Manchester United hasta enero donde se le buscará una salida. La situación de Ronaldo en el United es insostenible y parece que su segunda etapa en los Diablos Rojos ha llegado a su fin. Mientras tanto el mundo del fútbol reacciona y ve en común una falta de respeto a todo lo que está pasando con Cristiano y Ten Hag en el Manchester United. Cristiano Ronaldo creo, creo que se le está faltando bastante al respeto, bastante al respeto y estoy escuchando expresiones del estilo ya es un exfutbolista, ya es un exjugador, no se va de nadie. Bueno, conocen, creo, creo, creo que conocen poco al personaje, creo que conocen poco al personaje, creo que saben muy poco de su fuerza de voluntad y de su capacidad de superación y de su profesionalidad. Más allá de las cosas, algunas de ellas que hemos estado hablando con Lorena hace poquito. Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más profesionales que yo he conocido en mi vida, en mi vida, probablemente el que más, probablemente el hombre más dedicado y entregado a su profesión que yo, entre futbolistas que yo he conocido jamás.